El cambio económico y social va a venir luego de un cambio político, porque lo que interpretamos es que mientras esta gente esté gobernando, vamos a tener este modelo económico. Nadie va a confiar en Venezuela, quién va a querer invertir, la inflación va a seguir. Entonces, si bien, sin lugar a dudas, nosotros tenemos que replantearnos el modelo económico en Venezuela y buscar acuerdos con el gobierno saliente para estabilizar este país, la verdad es que el cambio económico solo va a venir si viene precedido por un cambio de gobierno que tenga una visión distinta de cómo se deben hacer las cosas. ¿Y si el cambio de gobierno no viene tan rápido como ustedes esperan? Mira, el país va a seguir peor, yo no tengo ningún tipo de duda, porque, ¿por qué razón, Vladimir? Porque es que, mira, para que aquí mejore la economía, hace falta, por ejemplo, Estado de Derecho, confianza. ¿Quién va a querer invertir un solo Bolívar en Venezuela si tienes temor de que Nicolás Maduro un día se levante con el pie izquierdo y quiera expropiar la empresa? ¿Qué sindicato va a poder operar de verdad y luchar por las reivindicaciones de sus trabajadores si tienes ahorita la amenaza de que entonces son los consejos productivos y la persecución al mundo sindical? ¿Qué empresario, qué venezolano, qué estudiante va a querer poner su conocimiento aquí al desarrollo de Venezuela si da mejor bachackear que dedicarte a una profesión? Entonces, mientras esta gente esté en el gobierno, que tiene una visión absurda de la economía, sin sentido, esto tiene poca posibilidad de avanzar. Una cosa es buscar la estabilización para evitar que la cosa siga empeorando, pero la solución pasa necesariamente por un cambio de gobierno. Pero es la opinión nuestra. Fíjate, ustedes no están presentes en el diálogo. He conversado informalmente contigo y con algunos dirigentes de voluntad popular sobre esta materia y les he dado mi punto de vista, por supuesto, muy personal, en cuanto a que para el logro de los objetivos que ustedes han planteado, quizás es mucho más efectivo estar en esa mesa que no estar. ¿Qué es lo que ocurre, Vladimir? El diálogo, sin lugar a dudas, es un proceso conceptualmente. ¿Quién va a estar en contra de dialogar? Nadie va a estar en contra de dialogar. Pero un diálogo puede tener dos caras en una misma moneda. Puede servir para legitimar al gobierno, para lavarle la cara a nivel internacional, para que gane tiempo, desmoralice a la gente y divide a la oposición, o por el contrario puede servir para encontrar una salida electoral a esto, que para nosotros es el foco. Es decir, ¿el diálogo inicia bajo qué precepto? Bajo la crisis institucional de desconocimiento a la voluntad popular. Primero, con el 6 de diciembre, porque el gobierno dice, bueno, sí, reconocemos el resultado, pero no las consecuencias políticas de que la oposición ganara la mayoría de la asamblea. Empieza el desconocimiento, etc. Entonces, a partir de ese desconocimiento, bueno, ellos salen con la propuesta de diálogo para buscar una solución. Y después se intensifica y comienza cuando nos quitan el revocatorio, porque nos robaron un derecho que es nuestro, que es elegir y cambiar gobiernos. Entonces, el diálogo no puede tener más vericuetos, salvo la solución electoral. Hasta hoy, Vladimir, lamentablemente el resultado del diálogo ha sido a favorarle al gobierno. Y eso creo que es un momento en que nosotros tenemos que revisarlo en unidad, asumir todas las responsabilidades que tengamos que asumir, pero corregir. Porque por este camino, lo que yo veo, Vladimir, lo que interpreta a Voluntad Popular, es que lo único que estamos haciendo es corriendo la ruga y vamos a terminar llegando a un proceso de gobernaciones y luego el 2018, 2019. Ni siquiera con liberaciones de presos políticos, uno podría decir. Porque hasta ahora, las únicas liberaciones que han logrado después de la segunda reunión fue la de Roja y Mantilla, que nosotros dijimos, eso lo valoramos como un gesto positivo. Pero se quedó ahí y se ha venido incumpliendo. Entonces, el saldo de hoy es que el gobierno ha engañado a los compañeros de los partidos que están en el diálogo, ha engañado al país, ha engañado al Vaticano y la gente está desmoralizada y como apagada. Entonces, hay que retomar con mucha conciencia autocrítica que necesitamos revisar los planteamientos que se están haciendo en el marco de la unidad, que tenemos que ampliar la participación de los demás sectores, que hay que buscar una gran unidad nacional y que, sin lugar a dudas, tenemos que plantear una ruta de una ofensiva. Porque el gobierno, ¿por qué eliminó el 20%? El gobierno quitó el 20% para no sentirse presionados, porque ellos querían dialogar sin la gente en la calle, se poniendo firmas, etcétera, sin el tiempo en su contra. Bueno, quitaron eso para no tener un mecanismo de presión. Ah, le vamos a hacer el juego fácil, nosotros tenemos que retomar la presión. Y por ello es que creemos firmemente que hay que plantear la retoma del juicio político, buscar la legitimación popular de él a través de un referendo popular, y que la Asamblea Nacional, si en el cortísimo plazo el gobierno no plantea una solución al problema de fondo, que es que nos quitaron el derecho a elegir un nuevo gobierno, tiene que destituir a Nicolás Maduro a través del artículo 233 que está en la Constitución, que faculta a la Asamblea Nacional a determinar cuando el presidente abandonó el cargo y se declara la falta absoluta. Tenemos que hacer una pausa. Al regreso vamos a continuar comentando contigo esa propuesta de un referendo. Ustedes la han planteado en la mesa, vamos a hablar de eso al regreso. Tenemos un tuit por aquí también, vamos a ver. Apoyo a la posición de Belondado Popular, está del lado correcto de la historia, revocatorio ya dice Andreina Peñalosa. Bueno, vamos a la pausa, ya venimos a nuestra etiqueta. Freddy a la una para sus comentarios, y recuerden que aquí en Globovisión nos vemos todos. ¡Gracias!